Ese cántico maravilloso, vamos a alabar a Teobá, Percy y están a nosotros Jorge Morales y esa falva que suene con gozo, con gozo, con gozo y le cantamos Yo sé que la sabe Vamos de nuevo declarando esa palabra Hermano, hermano, vamos a alabar al Señor Hermano, hermano, vamos a alabar al Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Tú también y yo también Yo también, tú también vamos a alabar al Señor Al que tiene ensalado, dile, dile, dile Tú también vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Y a su nombre, gloria a Dios Levantando nuestras manos vamos a alabar al Señor Levantando nuestras manos vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Para ti Jesús Como lo bendecir al eterno y dueño de nuestra vida Usted vivió una sola voz Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Hermano, y hermandad vamos a alabar al Señor Hermano, y hermandad vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Tú también y yo también Yo también, tú también vamos a alabar al Señor Yo también, tú también vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Ahora con gozo, porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Y con mucho sentimiento, le damos honor, gloria, adoración y alabanza Porque Él es bueno y para siempre su misericordia Lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo restauró Le levantando nuestras manos, le damos honor, gloria, adoración y alabanza Le levantando nuestras manos, vamos a alabar al Señor Le levantando nuestras manos, vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Oh, gracias Señor Para ti mi cantito Señor Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Haciendo palmas, y las palmas arriba Jesús, Jesús, Jesús Le levantando nuestras manos, vamos a alabar al Señor Le levantando nuestras manos, vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Yo solo quiero escuchar a ustedes Dos, tres, cantando Le levanta Fuerte, fuerte Le levantando nuestras manos, vamos a alabar al Señor Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Porque nos cuida, porque nos guarda del pecado Y como se goza así de ahí Se goza con mucho gozo Y alegría Continuamos ¡Qué bonito! ¡Feliz aniversario! ¡Negocios! ¡Sí! ¡Navir! ¡Oh! Con mucho amarillo Hoy reunidos en un solo sentir Y corazón Ahora lo Jesucristo Si me dicen Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor ¡De nuevo, de nuevo! ¿Y cómo lo vas a hacer, no? Y cómo lo vas a hacer 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 Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Esto recién inicia, Percy Anunciábamos que llegó el día del séptimo aniversario de Negocios Sinaí Y hoy estamos reunidos Dios lo quiso así Entonces gózate y adorale Y donde salen los osos las manos arriba Arriba, 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 arriba Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Si me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor Si me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor ¿Y cómo lo hace William? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Pura ahí atrás! ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Aquí adelante! ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Papárese, papárese! Voy a cantar, voy a cantar Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Y me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor Y me dicen a dónde vas, yo voy a alabar al Señor ¿Y cómo lo vas a hacer? Con gozo así ¿Y cómo lo vas a hacer? Y dale una vuelta ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Ahora danzando! Voy a cantar, voy a cantar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Y Cajamarca lo demuestra Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Y este es el gozo del Señor Porque es el gozo de nuestra fortaleza A su nombre ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y soy, y soy, y soy Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Terminamos, terminamos Con las manos arriba Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Solamente las mujeres Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar Los varones, los varones Arriba la mano, voy a cantar, voy a danzar Voy a cantar, voy a danzar En espíritu que se da Brindale fuerte palmas al Señor A su nombre, cuantos estamos contentos en esta noche Aleluya Gloria a Dios, bueno, al principio no me presenté Mi nombre es Jorge Morales y quiero saludar a todos los ministerios